Probablemente con todo lo que has escuchado de Huawei estás muy confundido, sin embargo el día de hoy tenemos una de sus más recientes propuestas de gama media, el P30 Lite, un teléfono que de verdad puede competir incluso en la gama alta, el cual lo podrás utilizar sin ningún problema. Vamos a iniciar hablando del diseño, tenemos una línea muy general a varios teléfonos que hay de su gama, sin embargo no por eso deja de ser muy atractivo, tenemos un tono Tweet Lite muy bonito, el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D con bordes y esquinas redondeadas, tenemos unas dimensiones de 152,9 x 72,7 x 7,4 milímetros, y un peso de 159 gramos. Por la parte de atrás encontramos la huella dactilar, en una posición muy cómoda, la cual funciona bastante bien, ya sabemos de antemano que los sensores de Huawei siempre nos darán una excelente experiencia. Contamos con una pantalla de 6,15 pulgadas Full HD+, los colores y ángulos de visión son bastante buenos, eso sí, se siente un poco cálida, pero no es nada que no puedas cambiar. Tenemos un notch en forma de gota que hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19 3 a 9 con 2312 x 1080 píxeles, para una densidad de 415 píxeles por pulgada, realmente con el diseño quedé muy satisfecho, sin embargo sí me gustaría ver la implementación de la resistencia al agua y al polvo en los teléfonos de gama media de Huawei. Por la parte interna encontramos un procesador Kirin 710 con 4 GB de memoria interna y un almacenamiento de 128 GB, es bastante interesante que hoy en día la gama media tenga los requisitos necesarios para poder correr cualquier juego o aplicación, y en este caso no es la excepción. Frente a la autonomía encontramos 3340 mAh con carga rápida de 18W, mi experiencia ha sido muy buena, claro no es nada de que reconocer, sin embargo es una batería que cumple. Pasemos con otro punto importante, que en este caso es la cámara, cuenta con una triple cámara trasera con un sensor principal de 24 megapíxeles y una lente de apertura de f1.8, acompañado por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles f1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico de 2x. Y como ya es de costumbre por parte de Huawei, tenemos inteligencia artificial, por lo que podrás reconocer hasta 22 escenas. Los resultados son bastante buenos, como ya te puedes imaginar, tiene buen detalle y excelente entrada de luz. Los colores no son del todo mis favoritos, se ven en algunos casos muy irreales, sin embargo es una excelente cámara para su gama. Por su parte la cámara frontal es de 32 megapíxeles f2.0, y aquí si debo remarcar que tiene un excelente detalle de lo mejor que he visto en su gama. Y bien, pasemos con las actualizaciones y software donde yo creo que muchos tienen duda, que en este caso contamos con Android 9.0 y por supuesto que MIUI 9 en su última versión. Y bien, por esta parte no te preocupes que vas a seguir recibiendo todas las actualizaciones por parte de Huawei y tu equipo va a estar funcionando también a la perfección. En conclusión, es el mejor gama media del fabricante, cumple con diferentes parámetros y nos ofrece una experiencia suficientemente buena. Es una de las mejores apuestas en el mercado y sin duda alguna una de las mejores cámaras de su gama. El precio es de $6,500 pesos mexicanos, es un valor muy competitivo, por lo que considera este equipo como tu siguiente apuesta. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. No olvides que tengo Facebook, Twitter e Instagram por ahí ando bastante al pendiente, checando sus comentarios, también por supuesto subiendo fotos de eventos, unboxing express y demás. Todo va a estar ahí. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video. Esto ha sido todo por mi parte. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!